Para empezar el día Buenos días, martes 5 de diciembre, tiempo de la información en Meganoticias, Guadalajara. Padecimientos mentales como depresión y ansiedad ya son considerados como causas para una incapacidad. Debido a que un tiburón mató a una joven en Cihuatlán, establecieron bandera morada para prohibir que la gente entre a nadar al mar desde Melaque hasta Barra de Navidad. Confirma la Fiscalía del Estado que localizaron los celulares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde agosto. Trabajan en rescatar la información que hay en ellos. Especialistas aseguran que mientras haya quien compre combustible robado, este delito seguirá, a pesar de que suele estar contaminado o revuelto con agua. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx. Presento la información, Juan García.